La ley de derribo consiste en autorizar a un avión, digamos del Estado Nacional, que tiene la custodia del espacio aéreo, a derribar un avión que esté en infracción. Lo que pasa es que se está, en la discusión que se está instalando en la sociedad, se está interpretando mal. Uno puede creer, a través de lo que dicen algunos voceros, que es como una autorización para que a tontas y a locas un piloto se decida a tirar abajo un avión sin ninguna antelación ni aviso previo. La verdad es que no es así. En todos los países del mundo donde existe la ley de derribo, existe un protocolo que termina finalmente en la autorización a derribar el avión, pero que tiene que hacerlo en una instancia superior, el Presidente de la República o el Ministro, pero nunca se puede hacer sin una previa tramitación. Creo que lo fundamental de la ley de derribo es su capacidad de disuadir. Una cosa es que un tipo que vuela ilegalmente sepa que no lo pueden derribar y que entonces pueda hacer lo que quiera, y otra cosa es que el Señor sepa que si no acata las órdenes puede ser derribado. Salvo Paraguay y Argentina, prácticamente toda América tiene leyes de derribo y nunca se han producido episodios, digamos así, que supusieron una muerte injusta, salvo un episodio que ocurrió en Perú hace 40 años. Para que funcione, el problema de la Argentina es que ha perdido el control territorial de sus espacios aéreos, marítimos y terrestres. Ha perdido ese control territorial, que hay que recuperar. Para recuperar el control territorial del espacio aéreo hacen falta radares que son insuficientes los que existen, hacen falta aviones interceptores que son insuficientes los que existen porque debe haber tres pucaráques que funcionen y hace falta una ley que disuada. Entonces, una ley que disuada sin estas otras dos cosas no alcanza. Estas otras dos cosas sin una ley que disuada tampoco alcanza. Así que es un problema integral que debe abordarse integralmente. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, como no hay ley de derribo, y usted tiene 200 pistas, por lo menos 200 pistas ilegales en el país, estas pistas están lejos, están en pueblitos pequeños. El avión ilegal interceptó y aterriza. No hay ninguna fuerza que llegue a tiempo a ese lugar que ya está terminado. Descarga, se van los camiones y cuando llega una policía que puede llegar a las dos o tres horas, no encuentra nada. Así que es absolutamente insuficiente.